Amigos, el ciberespacio no es algo nuevo, pues todos los días estamos conectados a la red dialogando o conviviendo con otras personas. Sin embargo, no hace mucho llegó el metaverso en donde muchas personas podían convivir con otras utilizando avatares y realizando una gran cantidad de actividades, al puro estilo de las películas o animes. Marvel Comics no quiso quedarse atrás con todo esto, por lo cual le dio vida a un personaje que obtenía sus poderes gracias al ciberespacio. Este personaje es Spider-Byte, detrás del heroico personaje se encuentra una chica de nombre Margo, originaria de la Tierra 22191. Como tal, este personaje no tiene poderes, es más que nada una chica normal que al parecer es una aficionada a los videojuegos virtuales. Al vivir en un mundo donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo como avatares virtuales en el ciberespacio, Margo decidió actuar como una justiciera enmascarada llamada Spider-Byte, y de esta forma detener el ciberdelito como una forma de servicio comunitario. Más tarde, este mismo personaje sería reclutado por Ghost Spider para participar en el ataque final en contra de los herederos, algo muy extraño debido a que este personaje era una simple humana sin poderes. Sin embargo, al ser reclutada y al estar en la lucha, Margo portaba el mismo traje que utilizaba en el mundo virtual. Tal vez Margo fue reclutada en el momento en el que estaba jugando y eso benefició a que permanecieran sus poderes. Así que ya sabes, si un día te encuentras jugando en el metaverso y tienes los poderes del trepamoros, es muy probable que a ti también te recluten para un evento del Spider-Verse.